continuando la idea todos los sistemas operativos modernos son expropiativos ¿qué sucede? esto se puede convertir en algo peligroso tenemos dos procesos y este es un escenario terrible que es cuando tenemos un proceso A y B A, B, A y resulta que B depende de un resultado de A sin embargo el resultado que B necesita A lo va a computar hasta aquí entonces ¿qué sucede? ¿cuáles problemas de condición de carrera nos puede llegar a ocurrir? A venía ejecutando para generar el resultado A, B, sistema operativo lo expropió echó a andar A, B y B lee el resultado incorrecto de A y estos son problemas que típicamente típicamente se presentan están resueltos de un montón de maneras lo importante es que nosotros como programadores como diseñadores de sistemas operativos tengamos presentes que en ambientes expropiativos esto esto se puede llegar a presentar una solución de esto es a través de los semáforos los semáforos nos permiten bloquear un recurso dígase que si A no ha generado el resultado que B necesita B no puede leer ese resultado y se queda bloqueado se queda en waiting eso hace que se haga una recalendarización que acomode A, B en un lugar adecuado donde si recupere el dato el dato correcto los semáforos los aplicaremos en el tercer proyecto queda un proyectito bastante bastante interesante casos donde podemos llegar a tener condiciones de carreras rutinas de interrupciones entonces existe una clase variable que se llama mutex de mutual exclusion que permite bloquear al igual que los semáforos de manera tal de que un proceso no puede acceder a un recurso hasta que otro proceso no lo hayan lo haya liberado y el sistema operativo en si los sistemas operativos modernos deben aceptar interrupciones básicamente en todo momento entonces Steven recordamos el concepto de interrupción un poco sí pues así de lo que te recordás mencionarlo bueno estamos hablando del contexto donde estaba el ciclo del programa y y se quedaba esperando entonces se interrumpía para darle chance a otro programa sí 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 pero es que hay hay dos maneras hay dos maneras en que se pueden gestionar entradas y salidas una es una es usted hace en su código un ciclo un while que se queda verificando la entrada a ver si algo entra lo cual es de poco óptimo o se maneja por interrupciones que es el que es un mecanismo de hardware que interrumpe el flujo de ejecución para ejecutar una rutina entonces por ejemplo por ejemplo tenemos word word se viene aquí ejecutando y resulta que word no es que se queda en un ciclo esperando entrada del del usuario no se queda en un ciclo en un while diciendo lea 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 si no lo que se hace es que cuando usted presiona una tecla bueno el teclado tiene un micro controlador que le genera una señal a la computadora la computadora toma esa señal y genera una interrupción y word deja de ejecutarse entra el sistema operativo y el sistema operativo tiene una tabla donde dice acaba de suceder una interrupción por teclado tengo rutina para eso si ejecuta esa rutina que es tome la entrada del teclado de un buffer colóquelo en memoria en la aplicación que está activa el sistema operativo ejecuta esa rutina y la ejecución continúa otro ejemplo donde ocurre esto es cuando tenemos un programa A que se viene ejecutando y un programa B hace rato se había ejecutado pero está bloqueado esperando una página del disco duro y el disco duro responde ya tengo la página se genera una interrupción que saca del procesador se ejecuta una rutina del sistema operativo que se encarga de tomar la página del disco duro y guardarla en memoria y se reanuda la ejecución del programa otra manera en que esto se encuentra en la literatura es como AFE o alteración del flujo de ejecución este es el concepto de interrupciones de hecho una interrupción es lo que le permite al sistema operativo recuperar el procesador cuando el timer se dispara dígase el cuando el quantum se acaba se está ejecutando proceso A el timer dispara una interrupción entra sistema operativo sistema operativo ejecuta una rutina que en esta en este caso es expropiar A y echar a andar A B por ejemplo y continúa aquí digamos que C para tener la nomenclatura del ejemplo y continúa un problema C ejecutando entonces resulta que para la gestión de interrupciones se utilizan mutual exclusion porque estimado Steven porque resulta que cuando el sistema operativo está ejecutando aquí también puede ocurrir otra interrupción y dentro de esa interrupción otra interrupción y dentro de esa interrupción otra interrupción entonces se utilizan mecanismos de mutex para decir no no se va a procesar interrupción hasta que esta rutina no se libere o no finalice ¿me explico Steven? Sí pero digamos el sistema operativo es el que interrumpa los flujos de ejecución digamos por ejemplo A entonces si el sistema operativo es el que está corriendo la rutina ¿cómo se interrumpa? ¿cómo? ¿no te escuché esa última parte? Digamos si se está ejecutando A surge una interrupción o sea el sistema operativo es el que interrumpe la ejecución de A por ejemplo pero si el sistema operativo es el que está corriendo la rutina por lo como por ejemplo lo de teclado entonces ¿cómo se interrumpa? bien en este caso ¿cómo cómo 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 actuamos? las interrupciones pueden ser eventos ajenos a por ejemplo digamos de que estás viendo YouTube y presionar la tecla de Windows que genera saca el menú de Windows correcto aunque vos estás con YouTube maximizado y es lo que tenés ahí pero aprietas Windows y eso se se procesa y te genera el de que sale el despliegue del menú de Windows eso se llama un evento asíncrono es un evento que YouTube no puede predecir que va a ocurrir la manera de poder procesar eventos asíncronos es a través del mecanismo de interrupciones que es donde el sistema operativo toma el control levanta el menú de Windows y vuelve el control a en este caso YouTube tu consulta es bien si el sistema operativo está procesando la tecla que sucede si ocurre la interrupción en esta rutina es así ajá sí bien si sucede la interrupción en esta rutina se queda por el mecanismo de mutex veremos más adelante se queda a la espera procesar esa interrupción hasta que esta rutina finalice esto es porque se programan en los sistemas operativos de esta manera sin embargo si no se hiciera así el sistema operativo tiene la interrupción acá y va a la otra rutina el sistema operativo esta se ejecuta y esta vuelve acá termina de ejecutar esta y esta vuelve acá y reanuda ejecución esto se puede hacer pero típicamente esta rutina está bloqueada por un semáforo un mutex hasta que no termine esta rutina no se ejecuta la rutina de la otra interrupción ¿me explico este? si profe gracias perfecto con gusto y veremos esto de los mutex más adelante entonces con el concepto que vamos a continuar pues el concepto que vamos a continuar es con el de dispatcher con el de que vamos a continuar